¿Qué tal? Bienvenidos a su videocolumna de Miscelánea Cultural con ustedes Gerardo Villegas y esta semana que recientemente ocurrió, aquí en Tamaulipas nos enfrentamos además a un frente frío muy terrible espero que hayan tomado previsiones necesarias y no solamente el frente frío provoca que la meditación y el pensamiento sea más profundo sino que también nos hace pensar en lo que paralelamente ocurre en otros lados del mundo llevamos aproximadamente un mes de protestas constantes en Chile, en Bolivia recientemente con el golpe de estado o el golpe blando como algunos medios denominan contra Evo Morales y toda la polémica que desató su exilio rumbo a México y su acogida como refugiado, pues ha traído un sinfín de comentarios en las redes, en la comentocracia tradicional en la nueva comentocracia alternativa que estamos ubicados en las trincheras de la internet entonces pareciera que el mundo se diversifica de pronto, hay algún tipo de conflictos en otras partes del mundo como en Yemen donde hay una intervención, bueno hay una guerra civil tribal entre dos bandos uno que es apoyado por la base de Irán y otro por la monarquía de Arabia Saudita donde hay centenares de muertos, Palestina sigue siendo bombardeada semanalmente por Israel entonces pareciera que a un mes de lo que ahora se le denomina el culiacanazo con la fallida captura de Ovidio Guzmán quien entre otras cosas también desató una polémica por el nombre del poeta latino romano pues vivimos un mundo realmente convulso, sin embargo ese tipo de noticias tanto internacionales como nacionales y mucho más las locales que nos atañen aquí a los tamaulipecos pues de pronto se ven opacadas por fenómenos como el Buen Fin entre otras cosas como el partido de fútbol americano de la NFL del lunes largo y también por el Corona Festival que es el Corona Capital que es el festival comercial más importante de música de lo que algún día se le denominó rock ante lo cual de pronto las audiencias generalmente pues vuelcan también sus miradas hacia ese evento que en esta ocasión cumplió 10 años independientemente de todas las convulsiones mundiales y nacionales pues básicamente los jóvenes fueron los consumidores de esta décima edición que afortunadamente para muchos pues todavía representa un desahogo juvenil aunque bueno ya a sus 10 años de haber sido fundado inspirado en otros grandes festivales como Glastonbury en Inglaterra como Lulapalooza en Estados Unidos que todos tienen su raíz en el festival de Woodstock y posteriormente en el Monterrey Pop Festival de los años 60 pues son un desfogue en nuestro país en un país que durante muchos años vivió un proteccionismo económico y un proteccionismo cultural pues es una gran válvula de escape para los jóvenes que de pronto ya dejamos de serlo muchos de ellos y sin embargo lo interesante de esta última edición es que hubo una variedad bastante equilibrada aunque fundamentalmente muchos de los grupos que vinieron pues pertenecen a lo que se denomina dentro de ciertos círculos culturales como la generación X fueron los headliners, es decir, los grupos principales intérpretes que de pronto ya llevan unos cuantos años en decadencia pues vienen a México y surte efecto el embrujo de la recuperación de muchos de ellos vimos, bueno, pudimos ser testigos quienes lo pudimos ver por streaming o quienes estuvieron presentes pues del apoteósico regreso de Keane una banda inglesa cuyas glorias fueron a principios de los años 2000 igualmente Interpol, The Strokes y esto da mucho a pensar sobre el refresh que no ha existido dentro de la música pop y que de pronto pues pareciera que no han pasado estos 19 años del siglo y que también en la variedad que ofrece el Corona Capital pues la falta de nuevos grupos pues es algo que afecta de alguna manera también y responde a intereses de mercado afortunadamente no se contaron con grupos de reggaetón y ni mucho menos esas puntadas que de pronto hacen en Vive Latino sino como invitar a Los Ángeles Azules que más que otra cosa yo creo que son unos disparates y unas ocurrencias que van más del lado del humor y de la falta de talento desafortunadamente que darle una profundidad precisamente a lo que finalmente es el meollo del asunto que es la música y su comercialización pues festejemos de todos modos cualquiera lo puede consultar en la plataforma de YouTube ahí han venido grandes bandas han existido muy buenos festivales en ese momento y es momento también de darnos cuenta que la música sigue presente que no todo es banda que no todo es reggaetón y que hay alternativas también para la juventud que van más allá de lo que se puede consumir automáticamente debido a la comercialización y a la preponderancia de los últimos años de la música desafortunadamente popular y la más importante y la más horrible para mi gusto que es el reggaetón pues muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!